Las reglas son muy simples, como decía mi abuelo, que por cierto, era una burra. Las reglas son más claras que nada, el que le pasara, un caballo y un carro, ¡hah!, dormiría un divertido, ¿verdad? No, que casi es como estúpido es ese, ¿no? Es que nunca te he sido de viaje, ¿no? Tío, tienes que salir más, porque ¡hah!, dormiría un burra como lo vuelvo a esa fe, te juro que... ¿Ves? Esa es otra forma, ¿cómo me tenía necesidad? ¿Quién te va a enseñar todas estas cosas chulas que te has perdido de toda tu vida? Quizá, ahora no te des cuenta, pero eres un burra, ¿no? ¡Dolmío! ¡Ah! Al jugar, tenías razón, es un juego divertido. ¿Jugamos otra vez? No, no, no. Estás bueno. Tú vas, tú vas. Quizá deberíamos jugar a algo, ¿no? ¡Dolmío! 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 Mira, duro. ¡Ah! ¿No te diré que lo encontraría? Encontramos y encontremos a los farcados. Pero después tengo la posibilidad de pasar por la quitaria verdito Nos vamos a pasar por la quitaria verdito, oscurro